Y Sagitario. Para Sagitario tengo otro patriarca bíblico, pero uno al cual le hicieron bullying. Cuando Noé comienza a construir el arca, querido Sagitario, no llovía todavía. Se dice que todos sus vecinos se dedicaron a burlarse de él. Y no consta en el Antiguo Testamento, pero en algunas crónicas apócrifas, se dice que todos esos vecinos perecieron en el diluvio. Es más, en la mitología celta, que también tiene su diluvio, se dice que todos esos vecinos, Sagitario, que tanto se burlaban de Noé, terminaron convertidos en sirenas. Sea verdad o no, lo cierto es que al expandir su horizonte y confiar en la divinidad y cumplir también su trabajo, Noé salva su vida y la de su familia. Así que, amadísimos Sagitarios, el 2 de diamantes implica asociación. Tú y tu familia en un plan correcto que los ayude a expandir no solo los horizontes, sino además la prosperidad en su vida.